4, 3, 2, 1, ya Aquí vive Doña Ruby, la corresponsal de Sombras Blancas por la Paz y ella es la experta en huertas y es la que nos va a explicar Bueno Doña Ruby, ya que estamos en su huerta, quiero hacerle un par de preguntas ¿Usted dónde vive? Yo vivo acá en Alto de la Florida ¿En qué sector? En el tercer sector ¿Cómo se llama usted? Blanca Yolanda Bustos y esta huerta es la huerta de las jornaleras Esta huerta no es mía nomás, con esta huerta fue que nosotros empezamos como grupo Nos tocó hacer una huerta para un grupo de personas y como tal obligatoriamente tenemos que hacer cada huerta en la casa cada persona, o sea por ejemplo, aquí es para todo mundo y allá en la casa es para cada persona, cada dueño de casa tiene que tener su huerta entonces la que vimos ahorita es mía personal ya esta que puede ver acá como tal es del grupo que habemos trabajando ¿Hace cuánto tiene esta huerta? Nosotros este proyecto lo empezamos hace tres meses adecuando el terreno, abonándolo para sembrar las cantidades de plantas que hay ya inclusive recogimos unas cosechas por esto ya esto es lo que queda y vamos a seguir sembrando las nuevas plantillas ¿Cada cuánto se tiene que regar una mata? Como tal todos los días, desde que esté haciendo verano, todos los días toca hacerles el riego Doña Ruiz, ¿qué consejo nos da para tener una buena granja que no se nos dañe y una buena huerta? Empezar a tener mucho conocimiento haciendo los fertilizantes para que nos salga un poco económico para que no tengamos que, o sea, de pronto a veces no tenemos plata para ir a comprar los abonos entonces uno mismo los hace en casa y como tal pues de todas maneras le sale uno más económico ¿Cómo se puede controlar las plagas que afectan a las plantas? Las plagas aquí las estamos controlando con hierbas amargas y con bastante olor ejemplo el ajo, el ají, el orégano, cebolla, la ruda entonces esos olores tan fuertes hacen que la plaga se vaya sin utilizar químicos ¿Cuál es el mejor tiempo para sembrar? El mejor tiempo para sembrar es la menguante en tiempo de luna porque, o sea, se van a dar más frutos si nosotros sembramos en creciente, entonces la mata como tal crece más no da el fruto que tiene que dar como si sembramos en menguante ¿Qué clase de sembrados hay? Camas bajas, que se pueden hacer, inclusive aquí ya requerimos sembrados en forma de chorizo en forma de chorizo en contenedores de bolsas y en eras eras porque van en el suelo ¿Para qué sirven estas mangueras? Estas mangueras sirven para drenar el agua que cuando le echemos demasiada agua ella escurra y salga el agua sin que nos dañe la raíz de la plántula ¿Cómo se llama esta planta? Mira, esta planta se llama la alberja aquí como puede ver ya tiene los frutos para coger por ahí unos 15 días ya tenemos alberja para echarle la sopa Bueno, esto es todo por hoy en Altos de la Floría somos los corresponsales de Sombras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!